¿Tú en serio quieres comprar el Gourmet Palmer? Tenemos que hacer la compra en el más absoluto secreto. Estoy aquí por Marcela. ¿De dónde sacaste esto? No, tú no te vas a ninguna parte. Me robaron. Estoy diciendo que el tesoro fue robado, te lo juro. Pero hay una persona que me llamó que está interesado en invertir en mi restaurante para volverse socio y reabrirlo. Buenos días, señor. ¿En qué le puedo servir? Ah, Spanish. Quiero un cuarto y, por favor, que tenga vista al mar. Claro que sí, señor. ¿Tiene reservación? Si estoy acá es porque la tengo. ¿Me permite su nombre, por favor? José Salinas, al final con ese, Salinas. José Salinas. Claro que sí, un momentito. Sí, déjeme chequear. Lo siento mucho, señor Salinas, pero no veo ninguna reservación a su nombre. ¿Está usted seguro de que la hicieron en ese hotel? Ah, pero es que de verdad no es posible. Esa idiota de mi secretaría solamente hace estupideces, pero esta vez sí juro, juro que la echo a la calle. Estoy cansado, de verdad. Necesito bañarme. Necesito descansar. Yo soy un hombre de negocios, por Dios. Pero no se enoje, señor. Mire, aquí tengo otra habitación. Es un poquito más cara que las demás. No, no importa. No importa. El dinero no es problema. El dinero es lo que sobra. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sabe qué? Voy a hacer que lo lleven hasta su cuarto. Usted se pone cómodo y luego continuamos con el check-in. Perfecto, perfecto. Muy bien. Necesito descansar. Borques, por favor. Borques. Lleva, señor. ¿To the room? Sí, señor. Ok, to the room. ¿To the room? Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Que trabaja día y noche. Que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Podrán cambiar las cosas, tener más o tener menos. Pero lo único que importa es lo que llevo bien adentro. Sentirte en la mañana, buscarte en mi camino. Y luchar por este amor que va cambiando mi destino. Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa. Dejó de ser la mujer que trabaja día y noche. Que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. No, creo que con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. No, creo que con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. No, creo que con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi bolsa reventó, doctora, mi bolsa reventó. ¿Tu bolsa? Su bolsa, no, no su bolsa, la bolsa de Esther. El bebé ya va a nacer, doctora Alba, vengate rápido, pues. Disculpe, mamá. Disculpe, anda bien, ché. ¿Alguna noticia, doctora? ¿Está todo bien? Sí, Esther ya está en la sala de parto. La obstetra ya llegó, se está cambiando y va a entrar. ¿Pero quiere decir que todavía no empiezan? Sí, no. La verdad, se puede demorar un poco. Pero te prometo, Gabriel, que apenas Nazca te mando a avisar. Pues aquí en Mismito voy a estar. Voy a estar comiendo todas las uñas, hasta las de los pies. Bueno, tengo que llamar a algunas personas para avisarles que estamos aquí, ¿no? Bueno, haz eso. Pero sobre todo, cálmate. Pues voy a intentarlo. Después de todo, no será ni el primero ni el último chamaco a nacer en este planeta, ¿no? Yo no sé cuánto se ha ayudado a nacer, así que no te preocupes. Todo va a estar perfecto. Está bueno, gracias. Ay, hijo. Alba. ¿Preparada para ser madre? Preparada. Doctora, voy a buscar la camilla para traerla. Gracias. Alba, muchísimas gracias por haberme ayudado a llegar hasta aquí. Gracias. Alba. Aquí estoy, mi amor. En el aniversario de tu muerte. No creas que te he olvidado. Solamente que no me ha quedado otra salida más que seguir adelante. Vamos, vamos, rápido, gente. Faltan pocas horas para la inauguración y tiene que estar todo listo, listo. ¿Y los arreglos florales? ¿Llegaron? ¿Saben si llegaron? ¿Llegaron? Ay, Simón, Simón. Ya llegan los arreglos, seguramente. Por favor, cálmate. Estoy calmado. Estoy con todo el personal nervioso, incluso a mí. No, pero estoy calmado. Por cierto, ¿viste la hora? Queda todavía mucho por hacer antes que los invitados lleguen para el nombrador de inauguración. Nervioso, ya no puedo ni hablar. Bueno, me reúne todo el personal. Quiero repasar el menú, incluso con los vinos armonizados, ¿sí? Sí, sí. Voy a buscar. Por favor, Matilde. Sí, señor. La lista de invitados, ¿cómo va? ¿Ya están todos confirmados? Ay, Reinaldo, esto va a ser un éxito. No me queda la menor duda, claro que sí. Relájate, tranquilo. Estoy tranquilo. Tráeme un trago, ¿sí? Tráeme un trabito, ¿sí? Un trabito, ¿un whisky? Sí, por favor, sí. ¿Será que puedo tomar uno yo también? Sí, por supuesto que sí, sí. Horrible. Ay, desastroso. Ay, fatal. Ay, no sé cómo pude comprar esto. Ay, no vejes, es auténtico. Claro que es auténtico. Y sé muy bien quién es el diseñador. Ah, es amigo mío y, por cierto, muy cursi. Suerte. Suerte que no estamos en el atelier de ninguno de ellos. O mi reina saldría más pinchada con alfileres que una muñequita de voodoo. De cacarear, o te cozo la boca. Pero es que esos vestidos, los pobres, miren, no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. Y de seguir así no va a quedar ni una sola pieza para contar la historia. No importa. Yo lo que necesito es un vestido de esos que cuando uno llega, todo se detiene y eres el centro de atención. Pero en la agenda de hoy no hay nada anotado. No, no hay. ¿Por qué no recibí la invitación para una cierta inauguración de un restaurante que me engañaron al comprarlo? Pero ese detalle no me impide ir al antiguo gourmet Palmer. Ay, comadre. No sé si en realidad me gusta. Ay, comadre, si está espectacular. ¿Será que me va a quedar realmente bien? No sé, ¿yo hay un vestido? Ay, por supuesto que sí. Es un diseño exclusivo, hecho especialmente para ti. ¿Y crees que no lo sé? Me costó un dineral. A ver, Griselda. Tú eres la novia del dueño del restaurante. Vas a ser como... Ay, como la primera dama. Tienes que ir preciosa, elegante y arrasar, ¿eh? Arrasar. No, 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 no. No, no, no. Mil veces no. Mi reina no puede cometer ese desafío. Déjame en paz, Rosario Flores. Y además sin haber sido invitada. Y si mi anefertiti le impiden... No solo voy a entrar. Voy a arruinar la fiesta. Y de paso voy a dejar bien claro que no apruebo la canallada que Reinaldo Ibarra me hizo al buscarse un testaferro para la compra de mi restaurante. Ex, ex, ex restaurante de su ex marido. Congélate, cósete los labios y explótate. ¿Qué te pasó, estúpido? Bueno, y tú que lo escuchaste todo, ¿cuál es la opinión del eunuco? Mira, yo no sé qué sea eso, pero viniendo de ti te lo aviso de una vez, nunca lo voy a probar. Qué ignorante eres. Eunuco es un hombre desprovisto de sus... Ay, ya, vamos de acá. Desgracia es no tener una criada que haga un croissant decente. Pero ni siquiera lo hice yo. Se lo mandé a pedir al Manuel, al súper. Tienes razón. Esto está muy graciento. No vayas a decir nada. Que te arrepientas después y mucho menos hacer. Elsa, el almuerzo de hoy va a ser milanesa de páscara loca. Ay, pero yo no sé hacer eso. A ver, ¿qué tengo que hacer para que mi reina de la nariz perfecta desista de ir a la inauguración de ese restaurante? Arrojarte de lo alto de la Torre Eiffel. Una manera decente de morir es esa. Yo, yo me tiraría de la Torre Eiffel porque muerte más chica no hay. Entonces, ¿qué estás esperando? Bueno, el pasaje de ida. Porque por desgracia, con mi miserable salario no puedo cumplir su deseo. Basta de perseguirme atrás de mí. No quiero ni a mi sombra. ¡Congélate! ¿Así? Mira, hasta eso que te ves bonita como estatua sin decir nada. Solo te falta la palomita para hacerte caca encima. No me digas que ella va a dar una vueltita a pie por el condominio. ¿Y qué? ¿Mis Mariposa tiene alguna objeción? Ay, no te importa. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós!